Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este canal para un nuevo video donde vamos a hablar de los motores que funcionan con agua en realidad no funcionan con agua, sino con el hidrógeno del agua pero muchos hablan de que hay una serie de inconvenientes con respecto a la prohibición de las grandes petroleras, etc. y no, el problema de que no funciona es porque no la ecuación y la ecuación termodinámica donde dice que lo que se gasta con lo que se recibe, no da, no da yo ahora voy a hacer una explicación, como va a funcionar en este caso tengo un motorcito acá, que lo pueden ver es un motor de cuatro tiempos, antiguo, pero como todos los motores básicamente tienen una estrada de admisión, que es esta donde entra el aire con el combustible gasificado si le ponemos directamente gas, no hace falta este carburador se pone directamente el gas, en este caso gas hidrógeno repito, el agua es una combinación de oxígeno e hidrógeno 2 dos moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno esa combinación lo que hay que hacer es separarla porque con agua directamente no va a funcionar, se habla de que habla tan con agua pero en realidad son motores de hidrógeno donde por electrólisis se separa el oxígeno y el hidrógeno el oxígeno se vuela al aire, se vuelca y el hidrógeno se hace entrar a la admisión que el mismo motor la absorbe y después que hace la detonación acá adentro por el efecto de la chispa se produce el escape ese es en un motor determinado de combustión interna donde quema el combustible en este caso el combustible es hidrógeno voy a hacer unos dibujos en la pizarra porque es la única forma que tengo de explicarles cuáles son los inconvenientes no hay problemas con respecto a las multinacionales que están prohibiendo dolor y nada los problemas es que no funciona para eso le voy a explicar por qué no funciona y sabiendo por qué no funciona por ahí se les ocurre algo a ustedes y logran sortear estos inconvenientes y van a poder hacerlo funcionar si Dios quiere bueno vamos a ir a la pizarra como hago siempre y le voy a explicar en forma teórica o aproximado cómo haríamos para separar el oxígeno del hidrógeno en una molécula de agua muchos ya lo saben pero en esa separación es donde radica todo el secreto para hacer funcionar un motor con agua hay que lograr separar con muy bajo consumo el hidrógeno del oxígeno ahora voy a ir a la pizarra la fórmula del agua es hidrógeno 2 oxígeno si lo queremos hacer de otra forma sería una molécula de oxígeno que tiene dos valencias y dos moléculas de hidrógeno esta es la fórmula del agua para separarlo este lazo que hay entre el hidrógeno y el oxígeno es un lazo muy fuerte y necesita bastante energía para separarlo ¿cómo se hace? se hace en una cuba donde uno de los elementos una de las placas con dos placas que una es positiva y la otra es negativa supongamos que esta es la positiva y esta es la negativa es una cuba donde se le pone en vez de poner agua solamente agua con ácido sulfúrico o hidróxido de sodio etcétera porque para que tenga más conductibilidad la cantidad de corriente corriente que ingresa al sistema y que va a pasar por esta solución es función de la cantidad de hidrógeno que desprende volvamos otra vez el agua que está acá en la solución hidrógeno 2 y oxígeno se va a ir el hidrógeno al negativo este extremo es el que va a producir hidrógeno y este otro este otro que es el ánodo va a producir el oxígeno si acá se pone una pequeña división y se puede lograr encaminar la mayoría de las celdas las celdas de hidrógeno están divididas porque porque de un lado se va a salir el hidrógeno y del otro lado va a salir el oxígeno en función de la polaridad que tenga la placa que está sumergida en la solución esta placa a veces aparece como muchas plaquitas así porque lo que se quiere lograr es aumentar la superficie en vez de poner una placa grande se ponen muchas chiquitas y la superficie es mayor necesita muchas superficies para que la cantidad de hidrógeno que produzcamos sea muy importante porque porque tiene que estar relacionada con el con lo que el motor absorbe supongamos yo acá voy a poner un motor de combustión interna este un motor de combustión interna de una determinada potencia acá tiene una entrada que se llama admisión que ahí la vieron y por ahí va a entrar el hidrógeno que vamos a generar de esta celda pero acá está el problema por eso hice todo este dibujo y este vídeo el problema es que la cantidad de corriente que necesitamos para producir la suficiente cantidad de hidrógeno para que este motor funcione es relación directa de la cantidad de corriente y de la cantidad de placas que por supuesto mientras más placas más corriente va a consumir y más hidrógeno va a producir como este es un motor que es muy voraz va a absorber todo el hidrógeno que que generemos hay un momento donde le va a faltar hidrógeno para que esto tenga la potencia que queremos y tenemos que incrementar la energía eléctrica la energía eléctrica la sacamos de un alternador supongamos que va a estar conectado un alternador acá y el alternador me va a consumir fuerza entonces ahí donde está el problema la cantidad de energía que necesito para producir la cantidad de hidrógeno que va a consumir este motor es bastante entonces la energía eléctrica que tengo que producir es mucho es igual pero qué pasa la energía eléctrica no es gratis consume la energía mecánica del motor y si usted hace un balance la cantidad de hidrógeno que voy a producir es mucho menor que la cantidad de electricidad que puedo lograr generar para hacer andar el sistema por eso muchos sistemas donde dice gasta un 10% un 5% en realidad es una mentira porque un auto que le ponen 90% de nafta ponen gámole y un 20% con una celda de combustible de hidrógeno 90% y 20% sería 10% para que el 100% no es cierto bueno pongámosle 10% con esto se puede lograr pero el motor está usando parte de nafta y la energía eléctrica que genero produce solamente el 10% que en realidad no no genera ninguna ningún beneficio al sistema porque estoy consumiendo más electricidad y más esfuerzo del motor que la que produce la celda en una palabra ahora las leyes de la termodinámica no la respeta que es decir que siempre va a consumir más de lo que me da para romper este enlace atómico entre el hidrógeno y el oxígeno necesitamos mucha energía eléctrica y esa energía eléctrica se traduce de fuerza que hace el motor de la generación del antenador o sea que la fuerza que yo gano con el hidrógeno la pierdo y más todavía con el dínamo acá o el generador entonces esto no funciona aparentemente si uno pone una batería intermedio funciona durante un periodo pero se va consumiendo la batería no hay retroalimentación porque la batería está largando más cantidad de combustible de energía eléctrica que la que realmente está generando el motor entonces este sistema no funciona hay casos voy a abordar esto donde agregándole a la solución de agua hablan de ya no de soda cáutica ni ácido sino de boro boro pero que pasa esto no está determinado dice que con el boro se puede generar mucha cantidad de oxígeno de hidrógeno y oxígeno con menor corriente pero eso no se ha dado todavía esto no funciona y por ese motivo los motores térmicos de cuatro tiempos o de dos tiempos de combustión interna no funcionan con agua porque lo que necesitamos para romper la molécula de agua es mayor cantidad de electricidad que la que nos brinda la explosión en sí del hidrógeno cuando algún motor funciona siempre hablan de que baja el consumo si baja el consumo de combustible y aumenta el consumo de energía para generar electricidad o sea que si usted suma es lo mismo no funciona imagínense ya lo hubieran hecho científicos muchos más grandes que nosotros ese es el problema de que los motores no funcionan ahora hay motores de hidrógeno que si funcionan pero no de agua o sea que esta esta energía que se utilizó para separar el hidrógeno del oxígeno no la hace el mismo motor sino que viene en un cilindro como una garrafa de gas un un balón gigante donde está comprimido el hidrógeno y el motor lo use normalmente pero ese hidrógeno es la consecuencia de un consumo de energía de otra máquina que puede ser cualquier compresor entonces puede que comprimirlo y hay un gasto de energía importante el auto funciona con hidrógeno el hidrógeno se gastó energía para producirlo y el auto va a funcionar pero no se puede que el auto vuelve o el motor vuelva a usar su energía para producir hidrógeno por ahora no se puede no hay forma de romper ese enlace atómico barato imagínese una bomba atómica es justamente eso el romper la energía interna del átomo y de golpe es una energía brutal esa misma energía no es una comparación exacta pero la energía de cohesión que hay entre el hidrógeno y el oxígeno es muy importante y consume electricidad la electricidad que generamos con el mismo motor es menor que la potencia que nos puede dar cuando está combinado con combustible no lo notamos pero en realidad en el balance energético no ganamos nada al contrario amigos voy a hacer otros videos futuros con respecto a esto le puedo hacer un escriban y comenten podemos hacer una celda de combustible yo le voy a mostrar el hidrógeno que generamos la cantidad de energía que necesitamos mientras más energía más hidrógeno pero mientras más energía más fuerza le sacamos al motor hay otros sistemas como la generación de electricidad con la misma cuba de electrolítica ¿por qué es reversible? si yo le aplico electricidad produzo hidrógeno si yo mezclo hidrógeno y oxígeno con una membrana entre medio acá se produce electricidad en una palabra como es reversible el sistema si yo quiero generar hidrógeno le pongo electricidad si quiero que me largue electricidad le tengo que inyectar hidrógeno en ese caso el motor ya no hace falta que sea de explosión como este sino que es un motor eléctrico ¿por qué? porque genera electricidad amigos espero que entiendan un suscriptor me pidió algo de esto por eso lo tomé como un video y quiero que lo sigan en el canal esto es muy interesante y después hay algún comentario lo podemos seguir comunicando hasta la próxima y nos vemos en el próximo video gracias 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 gracias